Médico de cabecera Las infecciones urinarias son una enfermedad más común de lo que mucha gente piensa, representando la tercera enfermedad infantil más frecuente. La gravedad de este hecho radica en que si no son tratadas correctamente, pueden provocar un grave daño en el riñón. La infección urinaria es la patología más frecuente dentro de la nefrología infantil y tiene una prevalencia que alcanza casi al 8% en nuestro país. Ahora, se puede presentar dentro de cualquier edad. Ahora, la edad en que tiene más riesgo en relación a lo que se llama prevención del daño que lo puede llevar a la insuficiencia renal, está en el niño menor de un año que presenta una infección urinaria con fiebre. Ese es el paciente que tiene más riesgo y debe ser estudiado precozmente. La infección urinaria es la colonización del árbol urinario, la vejiga y la vía urinaria por bacterias que se producen habitualmente por malformaciones asociadas o por algunas otras patologías como mal funcionamiento de la vejiga o algunas otras cosas menos frecuentes en niños más grandes. O sea, un bicho, una bacteria que entra dentro de la vejiga y que empieza a producir una inflamación y esta inflamación puede localizarse abajo o potencialmente ascender, subir hacia los riñones propiamente tal y producir una infección urinaria con fiebre. Los síntomas de la infección urinaria son variables dependiendo de la edad del paciente. En los niños más pequeños a veces solamente se puede manifestar por falta de peso, que no crezcan bien, que no tengan apetencia por la lactancia materna o por fiebre o por diarrea y en los niños mayores ya se van haciendo los síntomas más específicos que generalmente se refieren a dolor al orinar, urgencia para ir al baño, aumento de la frecuencia y a veces incontinencia urinaria. En términos generales, para hablar de infección urinaria, uno requiere de examen de orina alterado en el cual destaca una inflamación que se observa por una gran cantidad de células inflamatorias, lo que nosotros hablamos de leucocitos o piocitos en la orina y un cultivo positivo. No se produce por problemas de contagio, sino que la infección urinaria fundamentalmente, sobre todo en el niño pequeño, obliga a descartar que haya una malformación de la vía urinaria asociada que la esté provocando. Sobre todo en niños que han nacido sanos y que uno no tiene antecedentes, previamente uno debiera investigar la posibilidad de una malformación de vía urinaria. Los niños comunes y corrientes tienen riesgo de hacer infecciones urinarias y tienen riesgo de hacer malformaciones que nosotros desconocemos. Entonces, hay que recordar que los niños, sobre todo los niños menores de un año, tienen, sobre todo los varones, en proporción de tres, es a uno más infecciones urinarias que las niñitas. Y después del año son mucho más predominantes en las mujeres. Una vez que se ha descartado alguna malformación de las vías urinarias, surgen otras posibles causas que pueden originar este tipo de enfermedad. Las más importantes son los malos hábitos para ir al baño, es decir, aguantarse demasiado tiempo y una dieta baja en fibras que provoque problemas de estitiqués o tráfico intestinal lento. En la medida en que tengan una mayor ingesta de fibras y vegetales y tengan un tránsito intestinal normal, la posibilidad de tener una infección urinaria asociada es menor. Algo fundamental es consultar a un especialista apenas haya dolor y nunca darles remedios que no hayan sido recetados por un médico. Recuerde realizar a tiempo el control de niño sano a su hijo o hija. Esto permitirá prevenir enfermedades, así como vigilar que el desarrollo del niño o niña sea normal. Otra cosa importante de recordar es enseñar buenos hábitos en la etapa del aprendizaje del control de esfínteres para que así los niños y niñas no teman utilizar baños desconocidos ni tengan que aguantarse.